La artista rompió el silencio, en el año 2001, la victoria de Rosa López en Operación Triunfo la transformó en una de las celebridades más destacadas del país y por si esto fuera poco, su paso por Eurovisión la catapultó en la fama, con récords de audiencia. Pero a diferencia de David Bisbal, la carrera artística de la talentosa cantante no tuvo suerte y las cosas no le fueron punto. Al salir de Operación Triunfo, David Bisbal cosechó un increíble camino musical que lo dejó en lo más alto de la industria del espectáculo. Mientras que la trayectoria de Rosa López quedó marcada por diversas adversidades que la llevaron a sufrir problemas financieros. Para la compositora fue muy difícil continuar viviendo de su sueño. Antes del comienzo del famoso reality show, el intérprete de Mi princesa y la cantante consolidaron un excelente vínculo de amistad durante los castings del programa. Hasta el día de hoy, ambos siguen en contacto, a pesar de la distancia que los separa. En una reciente entrevista con Fórmula TV, Rosa desveló detalles del difícil presente que atraviesa, en el que sus fanáticos le ayudan económicamente a financiar su carrera musical. Tengo una comunidad privada en Facebook donde hay gente que paga 4 euros con 99 céntimos, que a mí eso me ayuda muchísimo, para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no pe... Además de su dramática situación financiera, la artista confesó públicamente porque aún no realizó ninguna colaboración musical con David Bisbal, con quien mantiene un vínculo estrecho. Le he propuesto como tres veces hacer una colaboración. No con una canción, pero lo he hecho. Por si esto fuera poco, Rosa López admitió que nunca se llegó a concretar una colaboración porque es un marrón para él. Eso pienso yo como amiga y como artista, porque él está en un momento súper chulo, como siempre, porque es un currante nato y es súper exigente con todo lo que hace, que, declaraba la artista, quien aún tiene esperanzas de que llegue a...